suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante y es la superliga el día 21 del próximo mes de diciembre el tribunal de la unión europea va a decidir si dar luz verde a la superliga o no ojo muchas fuentes afirman que el juez de la unión europea va a dar luz verde al nuevo proyecto de la superliga y esto es lo que ha dicho piqué ayer y una entrevista que ha dado mucho que hablar sobre el tema vamos a escucharlo pero es distinto porque la superliga es una liga cerrada y ahí es donde yo estoy en contra de ello porque el hecho de crear una superliga tú lo que haces es la haces de 16 de 20 24 equipos o de 30 si es que no da igual la nivea son 30 equipos también hay muchos que se van a quedar fuera y marcas como el aston villa el west ham el betis el sevilla te vas a todos los países de base italia y te vas a la roma todos estos equipos que no serían capaces de entrar en esta superliga de golpe su valor pasa a ser cero y pierdes un una de seguidores brutales de todos estos equipos que su equipo pasa a competir en ligas nacionales contra equipos mucho menores que al final pasarían a no existir estas ligas es decir quedaría la superliga como la gran competición esos equipos que están dentro de la superliga generarían muchos más ingresos y tendrían mucho más valor y esto es lo que quieren todos estos fondos de inversión que pues que tienen de propiedad united el liverpool el manchester city pero luego lo que harías es destruir una parte importante del fútbol como lo entendemos nosotros que es todos estos equipos debería de un segundo nivel y que tienen una masa de seguidores brutal que de golpe sus clubes pasarían a bueno a competir en ligas mucho más pequeñas y a largo plazo a no existir directamente esa es la gran diferencia si tú reduces el calendario que tienes actualmente tú aún sigues compitiendo y dependen los resultados deportivos de tu futuro es decir si tú haces muy bien sigues compitiendo con los mejores y no cortas la progresión de equipos que a lo mejor están haciendo bien y de golpe por la superliga ya no entran jamás a competir con los grandes entonces yo creo que el mérito deportivo tiene que prevalecer y por eso estoy en contra la superliga que no que no que no cuela piqué tú no estás de acuerdo con la superliga porque tu andorra no está ahí ahora piqué le preocupa y le importa la roma y el astombila o sea vamos a ver a quién quiere engañar piqué ya conocemos como es piqué es un gran empresario y obviamente pues lo que quiere es su interés y la superliga pues perjudica sus propios intereses yo lo dije muchas veces casi nunca estoy de acuerdo con florentino pero esta vez sí que estoy de acuerdo con él la superliga va a ser la salvación definitiva del barcelona en la superliga es donde vamos a empezar a ver el verdadero fútbol el verdadero espectáculo y no un barça getafe que no hace nada más que dar patadas para eso nosotros pagamos un pastizal para ver al fútbol para ver al barça en el camp no etcétera para ver un barça getafe por ejemplo de bordanas que no paran de dar patadas no paran no paran de fingir faltas perder tiempo etcétera lo siento yo no quiero pagar para ver ese fútbol yo quiero pagar para ver un barça chelsea un barça madrid o un barça psg para eso quiero pagar pero no quiero pagar para ver una mierda de fútbol y la superliga que ojo el día 21 de diciembre hay mucha probabilidad de que el juez de luz verde a esa nueva competición lo único que va a hacer aparte de beneficiar el fútbol espectáculo solucionar definitivamente los problemas económicos del barça aparte de otros clubes lógicamente y acabar con los chiringuitos de la uefa y sus amigos que por cierto ya sabemos quién son y atentos ahora muy importante esto es lo que opina piqué sobre el futuro del barça y del madrid y sobre todo del barça vamos a escucharlo cinco años dices o sea la viabilidad a medio plazo a medio corto plazo del fútbol entonces pasa tú crees por una regulación y una uniformidad del fútbol europeo correcto pero al final hay una competición europea si si no tuvieras una competición europea donde ir a competir y tú te quedaras solo en tu competición nacional da igual porque ahí tú regulas como tú quieres y todos jugamos con las mismas normas en el momento en que tú das al salto a jugar la competición internacional que es la champions de y ahí los equipos no los clubes no están regulados con las mismas normas pues es cuando cuando sucede este desbalance que hace que barça y madrid porque siguen compitiendo porque se están endeudando cada vez más porque el barça está tirando de palancas y el también se está endeudando pero es que llegará a un punto que la deuda que no sé si eran tres en cinco en siete años ya los intereses el club no podrá pagarlo entonces te verás abocado a que el barça sea una sociedad anónima deportiva ya que el madrid y que a lo mejor tardará más porque está mejor económicamente si quiere competir seguir compitiendo en europa pues más de lo mismo a no ser que haya una super liga antes a no ser que se regule el fair play financiero aquí sí que estoy de acuerdo con piqué no jugamos con las mismas reglas señores no hay las mismas reglas del fair play en europa y el ejemplo está en el chelsea que ha gastado mil millones de euros en fichajes en sólo dos mercados el pasado mercado invernal y el veraniego mil millones el manchester city lo mismo el manchester united lo mismo psg lo mismo y te vas aquí se está riendo de nosotros con el puñetero fair play no vamos a poder competir contra nadie sobre todo en europa ni barça ni madrid ni ningún equipo de españa va a poder competir la única solución va a ser o sociedad anónima deportiva o la super liga del caso de barcelona yo obviamente prefiero ante la super liga que la sociedad deportiva anónima y si no hay super liga el día 21 de diciembre pues obviamente el barça tiene que ser sociedad deportiva anónima al menos el 50 por ciento con el modelo del bayern 50 por ciento de los socios y 50 por ciento de una sociedad anónima deportiva es la única solución para que el barça pueda competir en la champions league en el futuro próximo ahí lo dejo y ahora vamos con el temazo principal bombazo oficial el barça cierra por sorpresa su primer fichajazo para el mes de enero se trata de nada más y nada menos que del brutal lateral derecho izquierdo centrocampista delantero juegan todas las posiciones porque es un crack mundial en mi opinión joao canceló una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el barça ya ha llegado a un acuerdo con el manchester city por el traspaso del crack portugués el club blaugrana pagará por el crack portugués 15 millones más 10 en variables en el próximo mes de enero pero ojo esto no es todo la misma fuente afirma que el barça también intentará cerrar el fichaje del otro crack portugués en este caso joao félix si el atlético de madrid acepta un trueque por ferrán torres en el próximo mercado invernal en el caso de galético de madrid no acepte el trueque de ferrán por joao félix el barça esperará hasta el verano para tomar una decisión sobre el fichaje de joao félix esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos